Llegó el fin de semana y ella quiere bailar Se arregla tan bonita que te hace impresionar Si quieres bailar con ella, sacan a bailar Toma de la cintura, moviendo sin parar Llegó el fin de semana y ella quiere bailar Se arregla tan bonita que te hace impresionar Si quieres bailar con ella, sacan a bailar Toma de la cintura, moviendo sin parar ¡Esa! Llegó ese quien ¡Cumbia! Y tu cual va a estar en casa ¡Esa! Guarda que viene bailando La que te agarra y no te suelta más Guarda que viene bailando Ella muy linda y baila sin parar Guarda que viene bailando La que te agarra y no te suelta más Guarda que viene bailando Ella muy linda y baila sin parar Y las palmitas arriba, vamos ¡Eso! Arriba la gente tranquila ¡Esa! La familia palia El 25 de mayo ¡Esa! Llegó ese quien Después de una semana de tanto trabajo Con mis amigos nos vamos a juntar Un buen asado y de un buen bailazo Qué lindo fin de que vamos a pasar Un buen asado y de un buen bailazo Qué lindo fin de que vamos a pasar Tocando cumbia y algunos puertetazos Con el toqueta no pares de bailar Anda la pista, la banda está tocando Con este ritmo sabroso impopular Anda la pista, la banda está tocando Con este ritmo sabroso impopular Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe Llega el sábado y nos vamos a bailar Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe Llega el sábado y nos vamos a bailar Y el domingo nos vamos a la cancha Qué lindo fin de que vamos a pasar Y el domingo nos vamos a la cancha Qué lindo fin de la vamos a explotar La cumbia se baila Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe Llega el sábado y nos vamos a bailar Llegó el viernes y tu cuerpo lo sabe Llega el sábado y nos vamos a bailar Y el domingo nos vamos a la cancha Qué lindo fin de que vamos a pasar Y el domingo nos vamos a la cancha Qué lindo fin de la vamos a explotar Muchas gracias